Y ahora les pedimos mucha atención al siguiente informe, sobre todo porque ya iniciaron las clases escolares, pues en un operativo inopinado a dos camiones de helado se encontraron insumos sin registro sanitario, moscas y cucarachas, y demás vestigios que atentan contra la salud de la población. Si usted acostumbra a consumir los populares chupetes y helados, debe pensarlo muchas veces antes de volver a calmar su sed con estos productos, pues podría estar ingiriendo restos de moscas y cucarachas. Así es, aunque usted no lo crea, este terrible panorama nada saludable fue lo que se descubrió en un operativo inopinado realizado por el Área de Bromatología de la Comuna Huanca y la Fiscalía de Prevención del Delito. Una inspección a todos los establecimientos que despenden el chupete. ¿Cuáles han sido los resultados? Se ha hecho un operativo a nivel multisectorial, viendo que las condiciones en las que están fabricando estos conocidos llamados chupetes y helados de consumo popular, se ha podido una vez más verificar que las condiciones en las que están elaborando no son las óptimas. Todo el procesamiento de producción son insalubres, están utilizando maquinaria sin las condiciones adecuadas, con bastante presencia de óxido que obviamente contamina el producto terminado. Dos fueron las fábricas que se intervinieron donde además de encontrar moscas y cucarachas, se hallaron equipos oxidados, insumos vencidos y sin registro sanitario, es decir, toda una mezcla de la muerte que terminaban en los estómagos de cientos de personas que consumían a diario estos helados y chupetes. La municipalidad se le ha puesto la sanción del 20% por tener productos sin registro sanitario en ambos casos. Igualmente, supongo que las otras instituciones, tanto Direza, Fiscalía de Prevención del Delito y Seguridad del Estado, pues también cada una de sus competencias harán las acciones correspondientes. Los responsables del estado lamentable de estos establecimientos ubicados en prolongación Guido 111 y Pasaje Juana Caballero 108 son Julia Huamaní y Davirán de Inga, respectivamente, personas que fueron sancionadas con 720 nuevos soles cada una, esto además del decomiso de dos camionetas llenas de estos productos de la muerte.